Yo tengo contrato con Zapriza, para mí es un orgullo vestir esta camisa. El torneo pasado, por muchos factores, no se consiguió la continuidad que queríamos, pero yo tengo contrato y para mí es un orgullo estar en la institución que estoy. Y yo sueño todos los días como ser campeón con esta camisa, así que no hay duda de eso.